¡Hey! ¿Qué hubo chamo? Nos encontramos nuevamente en otro video de Block Street Aquí está para la caballero Vamos a ver aquí Esperemos un ratito Es que mi compo es un poquito así cuando recién empiece Y para cargar si es todo rápido Esperemos un ratito por favor Esperemos Esperemos... Están regalando estas armas Esta arma mete cachazo Está bien Vamos a jugar Vemos Que hay por aquí Se hay de nuevo Vamos a intentar ganarnos Como ven tengo permanente Permanente, permanente Y permanente Vamos a jugar Vamos A ver Vamos a ver Es que a mi no me gusta jugar con muchos Y vamos a meterlo aquí Este de aquí Como les dije no soy tan bueno Pero tampoco es tan malo Este de aquí puede que quede en dominador No sé, vamos a ver Esperemos Esperemos que cargue por favor Esperemos por favor Y mi compo es un poquito lento Así que por favor les pido que me ayuden Si no Y dale un like al video Dale un like por favor Vamos 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 Hemos entrado Bueno Vamos 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 por acá Vamos a subir acá Vamos Vamos Y subimos Ya Vamos a esperar aquí Bueno Nos tocó ser la matrix Vamos a jugar De donde a uno Vamos Mira Vamos Vamos De donde a uno Bueno Como ven Ya vamos Vamos En tercer lugar Vamos Esforzarnos Para coger Y llegar al primer lugar Vamos Sí Los cojo aquí Vamos Los han matado Porque son muy crack Bueno Asgard va al primer lugar Muy bien Que él tiene el juicio Yo no lo tengo Y también quiero decirle Que hay muy poco que hablan español Por eso No sé Si me puedan entender Pero vamos jugando Lo importante es que podemos jugar todos Ok Vamos Es que está difícil ahí cogerlos Solo los crack pueden Pero como les digo Yo no soy tan crack Ni tan nada Así que No me gusta hacer tan Que sí Que así puedo Así que no me gusta hacer eso Nos han cagado Nos han cagado Nos han cagado Pues no por mucho Se acabó la partida Estoy en titán Vamos a seguir jugando Lo hicimos aquí Lo hicimos aquí Así que podemos subir Ah Me salió Vamos a ver si podemos No Vamos a darle más Me tocó el sol Y como ven Como ven yo estoy jugando de pastillas Así que vamos a seguir Bien Ahí arriba Ok Métimelo aquí Bien Vamos a seguir Bien Vamos a seguir Vamos a seguir No Matrix No No estoy bien No Matrix Qui Llega Trotta Jetzt Where